Porque estamos convencidos de que esta manifestación es de favor del agua. Queremos saber cuál va a ser su pronunciamiento, señor alcalde. Pero también le pedimos, así no sea función desde usted, le pedimos negarse rotundamente el asaltarles o robarles, que casi es lo mismo el agua, a nuestros agricultores. Quisiera empezar por los números. La hidroeléctrica solicita 2.500 litros de agua por segundo. Si nosotros contamos cuánto tiene el río Burro, nos respaldamos en las mediciones hechas con anterioridad, en las últimas que hizo Senagua, Santa Isabel con su grupo técnico. Señores, simplemente se demuestra que no existen los 2.500 litros de agua por segundo. Y a la hidroeléctrica quiero decirles que sobre nuestro cadáver pasará. La hidroeléctrica, cuando entró la primera vez con mentiras y falsedades, y lo puedo decir frontalmente, delante de ellos inclusive, ellos entraron con drones de manera clandestina. Y cuando fueron descubiertos los drones, huyeron, y fuimos hasta seguida, estaban los carros y volaron en los carros. Regresaron de nuevo a la propiedad a hablar para decir que querían hacer un estudio, una factibilidad para ver que medio ambiente, bueno, con una serie de engaños y patañas. Pero mientras tanto, ya habían estado pidiendo la adjudicación del agua. Usted está jugando un rol ahí, señor alcalde. Está jugando un rol con base en la función pública que usted está ocupando. A pesar de que dice que no tiene competencia sobre este asunto. Entonces, ¿en qué mismo estamos andando? Usted mismo habló de ubicarnos en el patín con el que estamos andando, ¿verdad? Díganos entonces, señor alcalde, ¿cuáles son sus intereses al respecto de este asunto? Si no tiene competencia, si no tiene ahí obligación alguna, entonces, ¿por qué está mediando a favor de la empresa que está desarrollando este proyecto hidroeléctrico? ¿Quiere demostrarnos que usted está comprometido con la protección del agua? Hagamos lo siguiente, señor alcalde. Que declare de interés público la conservación del agua del río Burro como fuente hídrica de estos canales y de estas comunidades. Y después, ¿sí? Iniciemos como el trámite para designar al río Burro como un área de protección hídrica, tal y como establece la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y su reglamento. Lleve usted, señor alcalde, toda la realidad de todas las comunidades aquí presentes para el agua de consumo humano, para el riego, para los animales y si resta será, si resta, no, si resta. Pero no queremos que afecten, por Dios van a matar a cientos de gentes. ¿Cuál es su posición frente a esta problemática social? Ya hay escritos que llegaron hasta el técnico de Santa Isabel, indicando que el perito prácticamente se equivocó, que las cotas no son así, que las coordenadas están mal, que esto de acá. Y otra cosa, que se va a perder la denuncia de ellos. Y naturalmente es así, quiero que conozcan ustedes. Porque en los documentos está, que ellos hicieron sus estudios y todo, y que les piden de favor, que tengan la bondad de cambiar a otra fuente y con unos 84 metros más abajo, porque van a sentirse perjudicados. Escritos que lo tengo yo, naturalmente ya. Gracias.